Hola, mi nombre es Juan Carlos Escalante y me siento bien de estar ya casi calvo. Me vale verga. No es una sorpresa, o sea, mi papá es calvo, mi abuelo era calvo, mi tío es pederasta, o sea, es algo que sucede a veces, ¿no? Como que se sintieron medio mal con el chiste de la pederastía, es como, ay, no, no me voy a reír de eso, no, está bien. Pueden aflojarse, o sea, nadie puede ver su... Ya vi las víctimas de violación, está bien. Sí, miren, yo voy a ser muy honesto, mi stand-up es muy incómodo para la gente, a la gente no le gusta verlo, ustedes están como, pues, no sabían que iba a venir, así que ni modo. Yo fui abusado sexualmente a los siete años, por mi tío, pero yo me reía el último, le puse el cuerno con mi profesor de educación física, entonces, este... Como les dijo el presentador, ese güey, yo soy acapulqueño, y alguien aquí ha ido a Acapulco, o conoce Acapulco, hágale, ¡uh! Muy bien, Acapulco es un lugar paradisíaco, yo crecí ahí y era difícil, ¿no? Porque decirle a alguien que eres de Acapulco es como decirle que eres de Six Flags, ¿no? O sea... Se imaginan otro pedo totalmente, ¿no? Y miren, yo viví en Acapulco y no tengo el acento costeño, porque... pues, porque fui a escuela privada, ¿no? Pero... Sí, ya vi, ya vi, este chiste es como el indicador socioeconómico del público, ¿no? O sea, si fue a una escuela privada, es como muy bien, si no, es como... ¡Pinche culero, asesino! ¡Privilegios! Está bien, pues, miren, no tengo dinero, simplemente fue en Acapulco, o sea... Y miren, yo me fijé mucho en el acento acapulqueño, y se me hizo muy interesante que veas qué onda está hablando aquí con este acento, ¿no? Que está... Es muy famoso ese acento. Pero si fíjense, no solamente en Acapulco hablan así, también en Veracruz hay un acento ahí, en Cuba hay un acento ahí, en Puerto Rico hay un... Yo tengo una teoría acerca de este acento. ¿La quieren escuchar? Háganle... ¡Woo! La teoría es esta. La gente que vive en la costa tiene demasiado calor como para hablar bien. Punto. O sea, piénselo, si estás a 38 grados a la sombra toda tu vida, no vas a llegar así todo fresco con tu pareja así de... Mi amor, voy a pescar camarón del bueno. Voy a arreglar el parachute. Voy a tener sexo con una gringa obesa. ¿Qué? No, güey. Vas a llegar ahí y go... ¡Oye, oye, 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 chica! ¡Oye, ese! ¡Está a la vera! ¡Esa que es la lancha, es! ¡Está toda agujerada! ¡Me voy a ahogar ahí! ¡Me va a comer un tiburón! ¡Que la verga es! Y como que entre más calor, menos como fonemas, ¿no? Como que se va aflojando en la boca. Es como... ¡Me la vea! ¡Me la vea! ¡Me la vea! Llega un momento que ya ni siquiera se vuelve español, ¿no? Se vuelve como árabe. ¡Hala, maleguadá! ¡Hala, maleguadá! ¡No, maleguadá! Yo quería entrar a Estados Unidos, no me dejaron entrar. No por ser de guerreros, sino por ser de Siria ese. Ah, qué país, qué país. Ahorita que quise entrar a Estados Unidos, el de customs me dijo así como, really, really, right now, really, es como así. Me encanta la experiencia de encontrar a alguien latino y hablar en español y me ve con esta cara de, dude, you're the immigrant, not me, okay? I'm assimilated right now. My name is Robert Johnson. No, tú eres Beto Juanes. México tiene muchos problemas, muchos problemas. Yo vivo en la Ciudad de México que es, este, es menos violenta de lo que ustedes creen, pero me he dado cuenta que pasa esto que he sido los últimos días preasaltado cinco veces. Preasaltado. ¿Sabes qué es preasalto? Es cuando el ladrón le da timidez de asaltarte, ¿no? O sea, que llega un chavo que se ve de pocos recursos, te pone aquí enfrente así como, eh, 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 y te eches a correr, ¿no? Así como, no, no le voy a dar chance, ¿no? Y la gente tiene estas estrategias para evitar asaltos que son absurdas, ¿no? Tiene estas cosas como, si, este, traes el celular a la mano y ves a alguien extraño y lo guardas, ¿no? Así como si el ladrón fuera a decir, si ibas a quitarle su iPhone a este cabrón, pero se lo guardó a la bolsa, ya no pude asaltarlo. Sí, no, o ves que hay alguien extraño, es como, me voy a cruzar la calle. Oh, no, qué mal que se cruzó la calle, ya no voy a poder asaltarlo tampoco a este güey. Los presidentes mexicanos son algo muy especial, los presidentes mexicanos, yo los describo, son como la novia peleonera que hace que te madren, ¿no? Especialmente cuando va de copiloto, ¿no les ha pasado que vas manejando y alguien se te mete y tienes que darle volantazo y estás como, bueno, nadie salió herido, ¿no? Pero tu novia ya bajó el vidrio y está así como, ¡Pincha idiota, güey! ¡Vales, verga! Así es el presidente mexicano, es como, a ver, narcos, háganlo, güey, me vale verga, estamos en una guerra, vamos a ganarle. Y tú así como, ch, vieja, cállate la boca, ¿no? Porque está así como, a ver, puto, ven acá, pártanos la madre, güey, a ver, mátame, cabrón. Mi amor, el señor quiere hablar contigo. Les voy a dar un tip, si van a la playa, si van a nadar, si van a un lugar caliente, ahorita ya no hace calor en California, vayan a México a ver el calor, ¿no? Métanse sobrios a nadar, ¿no? Métanse sobrios, o por lo menos, si se van a meter bajo el efecto, que solo sea un poquito de alcohol, un poquito, no sé, es que yo cometí el error de meterme a nadar al océano pacífico en ácidos. Está muy cabrón, ¿no? O sea, porque entras en esta mentalidad así de que, estoy flotando en el líquido amniótico, güey, o sea, esto es, esto es como, no, güey, te vas a ahogar, güey, necesitas oxígeno. No, aquí con el cordón umbilical, brother, no. Eso no es tu cordón umbilical, es muy corto. He estado pensando, no porque yo quiera, sino porque es mi chamba y porque el mundo está de la patada. Está avanzando mucho en Trump, ¿no? Y, sí, ya sé. Y la única cosa que me da un poco de optimismo es que el señor se ve que es un gran mentiroso. Entonces, igual no es tan racista como parece, ¿no? Solamente está asusando a la gente racista gringa, ¿no? Entonces, a mí se me hace que Donald Trump está juntando esa energía del racismo para tener más poder, ¿no? Es como, está siendo como una henkidama de racismo gringo, ¿no? Alguien ahí se rió. Alguien ahí. Mira, no me molesta ni el racismo ni Donald Trump. Me molesta que la gente finja que no sabe quién es Goku hoy en día. Si no saben quién es Goku, pues, Dios los bendiga. Pero, Goku es algo muy importante. Goku es un personaje de Dragon Ball. Tiene un poder muy poético. Sí, güey. O sea, ¿de qué me están hablando? Son como San Pedro negando a Jesús tres veces antes de que cante el gallo, así como, yo no sé quién es Goku. Miren, háganse güeyes todo lo que quieran. Unidad. Goku es un personaje que tiene un poder, es un superhéroe con artes marciales y cuando ya no tiene poder, alza las manos al cielo y junta toda la buena vibra de un planeta haciendo una gran bola de energía y la lanza contra un monstruo, usualmente Freezer o Vegeta. Lo que está haciendo Donald Trump es que está parado en el Monte Rushmore, así juntando todo el racismo gringo, así como, un gran sol de racismo, así brillando, así un color horrible como rojo morado, así negro, así, y en cualquier momento ya está empezando, lo va a lanzar directo a México. Y miren, en México tenemos a alguien que hace muchas promesas que se llama López Obrador, le toca a él parar esa chingadera. Volar en el cielo como Goku, ponerse enfrente de esa bola de energía, así como, ¡Ah! ¡He desmagiado rajismo! ¡No puedo contra tanto rajismo! ¿Para dónde va esta chingadera? Puebla, a la verga. Sigue su madre, Puebla. Muchas gracias, Juan Carlos Escalante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.